Vamos a hacer solamente varios intentos de esto, que está bien y muy rápido. Los balones, los tapones son solamente son tres, no son seis. Bien, entonces nos vamos a poner... Todos tenéis vuestra pareja o alguien está en paz. Vaya, hombre, pues te vas a quedar allí viendo si hacen trampa, porque es que si no iba a ser un lío. Pues quédate, quédate por aquí, eso. El juego es el siguiente. Os ponéis junto al balón y los conos, enfrentados unos a otros y yo voy a decir... Orejas, os tocáis las orejas. Rodillas, tocáis las rodillas. Cabeza, cabeza. Tobillo, tobillo. Suelo, suelo. Y digo, por ejemplo, blanco. Cogéis el tapón blanco y el que coge el tapón blanco significa que tiene derecho a coger la bola y lanzársela a su oponente. Entonces el otro tiene que irse rápidamente y... Para que no le dé, pero tiene que irse en línea recta. Él no corre, sino que lanza desde aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si coge el tapón un punto y si coge el tapón y le da con la bola, dos puntos. Si el otro coge la bola, un punto cada uno. ¿De acuerdo? Un punto cada uno. Claro, uno por haber cogido el tapón y el otro por haber cogido la bola. No, si yo cojo el tapón, le tiro y él me coge la pelota en el aire. Claro, exactamente. Muy bien, Sara. ¿Preparados? ¿Qué espacio ni qué espacio ni nada? Cuanto más juntos mejor, porque voy a decir... ¡Cabeza! Hombre, para que no os deis. El espacio para no daros, Darío. ¡Cabeza! ¡Codo! ¡Rodilla! ¡Tobillo! ¡Cabeza! ¡Tobillo! ¡Suelo! ¡Tobillo! ¡Rodilla! ¡Cabeza! ¡Suelo! ¡Oreja! ¡Suelo! ¡Rodilla! ¡Suelo! ¡Cabeza! ¡Blanco! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Volvemos! ¡Rápido! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Y eso! Venga, otra vez, otra vez, rápido, 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 rápido. Cabeza, oreja, con las dos manos, cadera, rodilla, suelo, cabeza, oreja, nariz, rojo. ¡Venga, rápido, rápido, volvemos! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Rodilla! ¡Nariz, rodilla, nariz, oreja, suelo, tobillo, cabeza, rodilla, cabeza, verde! ¡Vale, paramos, por favor! Un momento, nos quedan dos juegos que vamos a acabar muy rápido, pero por favor, todos los balones rápido los echáis a la cesta. ¡Venga, rápido, echarlos, ir y echarlos a la cesta! ¡Venga, rápido! Los balones que tenéis ahora mismo los echáis a la cesta y luego recogeremos los demás. Y ahora, y los tapones, llevadlos allí de colores. ¡Venga, ponedlos cada uno en su color! ¡Venga, rápido, los tapones! ¿Y los que están allí también? ¡Eh, sí! ¡Venga, rápido, rápido!